Para conocer nuestra región estoy en el tianguis que se puso en la esplanada junto a la Arocaria en Naolinco donde están ofreciendo todo lo que se ocupa para la ofrenda flores, frutas, incienso y demás, todo por aquí canastitas, dulces, variedad, coronas para llevar al panteón más dulces de leche, de jamoncillo, café, vinos, canastitas adornos, flores y muchas, muchas cosas así que invitados todos a checar aquí bueno pues aquí Leopardo y su familia que trajo toda esta cantidad de flores que van a poner ahorita pero para todo lo que, artesanías, trinas bueno, las vapueras para los tamales pues bueno, los chayotitos chiquitos para la ofrenda, verdad frutas endémicas de la región o, pues bueno, que vienen de otros lados pero pues siempre ocupamos, bueno, las piñas para el ponche la caña, los tejocotes vean que cantidad y bueno, por supuesto que si te da hambre pues te comes una garnachita, una empanada más dulce más fruta que maravilla señoras y señores el tianguis días de venta para frutas de San Pablo Coapan cuiles, berenjenas, chayotitos plátano bolsa chilimoyas plátano morado tomatillo para una rica salsa cuiles gordos limones y naranjas de chicha y berenjenas claro todos los productos que tenemos por aquí abajo señoras y señores vengan a Naulín para comprar y vengan a comer vengan a disfrutar de este pueblo de este pueblo tradicional incienso copal y bueno vamos aquí a esta zona donde venden valor pan pan claro y bueno por acá junto frente a la escuela Juan Escutia pues más flores pan canastitas dulces sonidas sonidas pero muchas flores tenemos que adornar las ofrendas con el cempasuchi con las pequeñas las pesmas para los arcos las hojas para los tamales y más dulces señoras y señores señoras y señores esto es hola Naulínco con la venda que esta junto a la cancha bueno pues vengan a darte una vuelta hola ya perdón muchas flores pavo la cinta interna el cempasuchi los señores y señores cuantos productos que son en la región vinos y toritos mas 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 toritos toritos si gracias buenas tardes que bueno hola buenas tardes vinos medicinas mas vinos señores señores pues si vamos a disfrutar de todo santo mas riquitas recuerdos nuestros recuerdos dulces y bueno esto es parte de lo que se vende en este pueblo mágico en este mágico pueblo pueblo magico de Naolinco de victoria temporada de todos santos mi fecha consentida verde que te quiero ver que bonito lo bonito bendiciones que no 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 no